Canta el señorito Brano Este niño de 16 años Armoniquista, cantante, guitarrista Y aparte el novio de mi nena Vamos, vamos, vamos Armoniquista, canta bien Encontré una madrugada Remamada y sin domingo Porque también iba a dejarlo Te llevé para morir Cuando te vi en la mañana Me quise morir Ponte el pelo como alambre Te llevé Y ojeras hasta la nariz Y me mojaste Me buce una bicicleta Y me machucaste Cuando te vi en la mañana Y me quise morir Me mojaste el pantalón Me mojaste el colchón Y me vaciaste la heladera Y hasta el perro se te escapó Todo se te perdonó Todo se te perdonó ¿Por qué? Porque te haces mal No, no, no No, no No, no 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 Me mojaste el pantalón Me mojaste el colchón Me mojaste el pantalón Y me vaciaste el pantalón Y me vaciaste la heladera Y hasta el perro se te escapó Y todo se te perdonó Y todo se te perdonó Que entregaste el mar Y todo se te perdonó Que entregaste el mar Que entregaste el mar Y todo se te perdonó Como el.